Info Flash para, bueno, pues comunicar que ha habido una explosión en el metro de San Petersburgo. Hay quien dice que han habido dos explosiones, pero de momento, aquí como veis en RT dicen que el metro de San Petersburgo, los explosivos contenían metralla. ¿Veis? Dice una o dos explosiones han registrado, al menos en una estación del metro de San Petersburgo, dejando heridos y posiblemente víctimas mortales. Esto es una noticia reciente y todavía no se sabe. Aquí ya hay algunas fotos. Este lunes se han registrado varias explosiones. Ahora mismo aquí son las 2 y 33, o la central europea, en San Petersburgo. Me parece que ahora serían las, sí, puede que me equivoqué, las 4 y 33 o una cosa así. Aquí, este lunes se han registrado varias explosiones en estaciones del metro Senaya Ploshat y Technologichesky Institute, o sea, Instituto de Tecnología, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Han sido evacuadas 7 estaciones que aparecen llenas de humo en las fotos obtenidas por los testigos. Aquí lo vemos. Los testigos afirman los testigos que la explosión dejó numerosos heridos y que los pasajeros salieron corriendo de la plataforma que rápidamente se llenó de humo. El servicio de información del metro confirma que tres personas han resultado heridas en la explosión. De momento, aquí tenemos una imagen. El metro de las zonas afectadas del metro. Y más imágenes, aquí en Twitter. De San Petersburgo. En fotos obtenidas por testigos aparecen varias personas tendidas en el suelo y las puertas destrozadas de un vagón en la estación Senaya Ploshat. Bueno, van apareciendo comentarios de la web. Según la policía, la deflagración fue causada por artefactos explosivos rellenos con metralla con una potencia relativamente pequeña, equivalente a 200-300 gramos de TNT. Y bueno, pues eso. Es una noticia reciente que está en evolución. Así que, bueno, aquí hay los comentarios. Y nada más. Suscríbete para recibir más notificaciones de InfoFlash. Las cosas que ocurren cuando están ocurriendo. O al menos lo más rápido que puedo, subirlas a YouTube. Y nada. Pues hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. Gracias.